Muchas gracias, señor presidente. Es usted muy amable. Quiero empezar por decirle al ministro que esta propuesta de reforma tributaria no es... Pues primero, si escuchara, sería muy bueno. Esta reforma no es lo suficientemente progresiva para las realidades sociales y los debates académicos y políticos que se están dando en el mundo. Recientemente en Estrasburgo, ONU Habitat presentó un estudio donde relaciona la conflictividad social, la violencia, la criminalidad con los altos índices de desigualdad, incluso mucho más allá de los altos índices de pobreza. Hay ciudades pobres que no son tan violentas como lo son las ciudades desiguales. Recordemos que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo y si nos basamos en ese estudio que presentó ONU Habitat en Estrasburgo tiene esto mucho que ver con las realidades del conflicto y de la violencia en nuestro país. Digo que no es lo suficientemente progresiva con relación a los debates académicos y políticos que se están dando en el mundo porque si tenemos en cuenta lo que plantea Piketty en su libro El Capital del Siglo XXI lo que allí se nos está sugiriendo es que hoy, incluso en el marco del capitalismo las herencias o las grandes herencias rompen con esa intención o con esa idea de la posibilidad de la libre empresa y de la libre competencia para generar el propio capital y los propios proyectos. Además de eso, plantea Piketty que la alta concentración de los altos capitales en el mundo y en nuestro país que no es la excepción, se seguirá dando en tanto no se haga una intervención mundial y agresiva sobre estos grandes capitales. Plantea Piketty en su libro, por ejemplo, que debería existir un impuesto a los grandes capitales, a los grandes patrimonios entre el 0.1% y el 10%. Y además de eso, impuestos a la renta de aquellos que reciben ingresos de más de 200 mil dólares por año de cerca del 50% y los que reciben más de 800 mil o 500 mil, perdón, cerca del 80% del impuesto. ¿Esto de cara a qué? A garantizar que el Estado pueda realizar una adecuada redistribución de las riquezas buscando superar la inequidad, que es en últimas el problema que ya ha denunciado o no va a evitar es extremadamente grave, mucho más incluso que la pobreza. En el caso de nuestro país, señor presidente, señor ministro, dentro de uno de los estudios recientemente realizados por algunos académicos de la Universidad de París y de la Universidad de California, bajo el método Piketty, revela que el 1% de los adultos de este país tienen cerca del 20% de las riquezas de nuestra nación. Hay otras tesis importantes que plantean, por ejemplo, el escritor del libro ¿Por qué fracasan las naciones? de la importancia de la educación. Y recordemos que en nuestro país la educación superior está plenamente desfinanciada porque no respondemos a las necesidades del sistema universitario y estatal en la magnitud que debiera ser. Entonces, tampoco se convierte la educación en un motor de construcción de equidad. Representante, le agradezco. Seguimos en la discusión del proyecto. Voy a permitirle a las demás bancadas. Todavía nos quedan siete bancadas para terminar. Para concluir, representante, yo le agradezco. Para concluir, señor presidente, de manera breve, hay muchas posibilidades. Primero, acabar con las exenciones, como bien lo ha dicho el compañero Alíno Uribe, que representa cerca de 30 billones de pesos. Segundo, el manejo de la austeridad, que ahorita hay una posibilidad ahí, pero hay que explorarla con mayor rigurosidad, que se gaste en lo que se debe gastar. En la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la evasión y la ilusión, señor presidente, podríamos estar buscando los recursos, sin duda alguna, en la búsqueda de la renegociación de la deuda externa, de la evaluación de esa deuda externa, como una fuente de financiación necesaria en este momento. Muchas gracias, señor presidente.